Buenos días, soy Eduardo Romeu, soy consejero de EIDF y presidente del Comité de Auditoría y miembro también del Comité de Regulación y Retribuciones desde el pasado mes de enero en el que me incorporé en la sociedad formalmente. No obstante, es cierto que para llegar a ese punto tuve la oportunidad de conocer en primer lugar al presidente y Factor, un fundador de la compañía, Fernando Romero, una persona con la que yo diría que congeniamos enseguida, una persona luchadora, una persona con unas ideas muy claras y muy focalizada en el negocio, única y exclusivamente. Y por tanto, a raíz de conocer posteriormente a los accionistas más relevantes, que era una parte fundamental para poder llevar a cabo y pasar esa travesía del desierto que lleva la compañía desde el mes de abril de 2023, con la paralización de su cotización en el mercado, pues lógicamente eran elementos imprescindibles. Entonces, ¿qué es lo que al final detecto? Y en estos meses de trabajo conjunto he detectado esta uniformidad, he detectado esta cohesión, he detectado esta ilusión, he detectado estas llamadas a horas intempestivas y sin ningún problema había un interrupción al otro lado. Y al final, eso se traduce casi en una amistad de grupo que raras veces ocurre en las compañías y ya especialmente en estos entornos. Por tanto, sí quiero trasladar al mercado ese punto de fe, porque al final eso no se percibe, no se ve en el mercado, pero lógicamente lo que no se ve, si no se dice, no se conoce. Yo creo que es justo argumentarlo. También es verdad que ellos me conocían perfectamente por mi forma de proceder en otras compañías en las que he estado y entidades y lógicamente también sabían que asumiendo yo la dirección del comité de auditoría junto con mis compañeros, yo siendo independiente, no me iba a temblar el pulso a la hora de aplicar las provisiones necesarias como he hecho en otras entidades, porque para mí lo que es fundamental es trasladar una tranquilidad absoluta al mercado y un poco lo que diría es, oye, lo que ha ocurrido en el 23 se queda en el 23 y por tanto, si estamos sobredotando, si estamos siendo excesivamente conservadores, bueno, por un lado vamos muy bien de la mano con el auditor, no puede ser de otra manera, y por otro lado tenemos esa certeza, esa tranquilidad, que cualquier noticia adicional que pueda venir será siempre positiva. Y esto ha sido un poco lo que nos ha llevado a esta presentación de resultados que lógicamente será más detallada en unas fechas cuando la compañía lo convoque y lógicamente en aquel momento será cuando se presente lo que realmente va a importar, que es el futuro, que es el plan estratégico del grupo que se está ya terminando de elaborar. Gracias por ver el video.